Música Tomo el pulso durante 15 segundos antes del inicio de los equipping Luego registro el valor del pulso Durante 60 segundos de trabajo continuo en el sitio golpeo los glúteos con los talones Música Recordando que es a alta intensidad buscando el mayor aumento del ritmo cardíaco Música Luego de finalizar el equipping tomo el pulso durante 15 segundos Luego de eso voy a ir registrando cada minuto el pulso hasta llegar al pulso inicial Luego registro los valores obtenidos en el test del IAM Música Música Música